Hola mi gente, este enigma, tremendo el delantero peruano Fernando Pacheco se fue a Brasil para firmar contrato con Fluminense por 3 años, hace algunos días la noticia que Pacheco tenía cerrado un trato con Fluminense de Brasil llenó la portada de los diarios locales y hoy Fernando Pacheco viajó a Brasil a pasar los exámenes médicos y si se aprueba firmará contrato de tres años con el club brasileño. Esto dijo Fernando Pacheco antes de viajar. Todo por el equipo, por el mercado, por Brasil, supongo que eso también tiene que ver en tu sorpresa. De hecho, por el equipo, sé que llevo un grande de Brasil, estoy muy contento, muy emocionado, con ganas de estar ahí, gente que siempre me ayudó para crecer y creo que esto es parte de ellos también, mi familia, mis amigos, las personas que siempre están conmigo y que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Tras llegar a Brasil, el portal brasileño Globo Sport hizo una nota al peruano con estas palabras. Tímido pero con una sonrisa en el rostro, Pacheco una vez más estaba emocionado de jugar para la tricolor. En Perú, antes de embarcarse declaró que no lo creería hasta que firmara el contrato, lo cual está muy cerca de suceder. Estoy tranquilo, sé que voy a un gran equipo de Brasil. Estoy muy feliz, emocionado, con ganas de comenzar pronto y conocer a los compañeros. Sé que voy a compartir los vestuarios con jugadores de renombre mundial y eso me da mucha alegría. Vengo a hacer las cosas bien, a seguir mejorando y creciendo en un país tan bello como Brasil. Aunque los planes de Pacheco es volver para los Juegos Preolímpicos, que tiene lugar entre el 18 de enero y el 9 de febrero en Colombia. Antes que todo, es un tema que se ha estado conversando, se ha estado manejando. Yo ahora voy mañana a pasar los exámenes médicos, ahí conversaremos el tema. De hecho que para mí siempre va a ser primero Perú, así que nada, lo más seguro es que esté regresando para estar con mis compañeros, para participar en el Preolímpico. Fluminense todavía está estudiando la posibilidad de solicitar la liberación, ya que la competencia no se disputa en la fecha de FIFA. En otras noticias, así como Universitario de Deportes ganó a Huracán en Argentina, el equipo rosado Sport Boys goleó a Rosario Central por 3 a 0 en su pretemporada en Argentina. Los goles fueron convertidos por Sebastián Penco, Leonardo Ruiz y Freddy Oncoy. Este fue el segundo encuentro de Sport Boys con este equipo argentino. En el primero igualaron 0 a 0. Esto sería todo, gracias por ver el video, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!